para la seguridad en este país, en el gobierno del presidente Pérez. Pues lo que hay que, y en lo que está empeñado el gobierno, es la construcción de la paz, tal como se ha venido planteando, que no significa solamente que se llegue a acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional, o que las organizaciones criminales se acojan a la ley para que cesen en el ejercicio de sus actividades criminales, sino en cómo llegar a incrementar el bienestar en general de la comunidad, cómo lograr que las condiciones de existencia de la población sea realmente en términos de dignidad. La apuesta es por la dignidad de las personas, y la dignidad de las personas tiene que ver, para que sea una realidad, tiene que ver no sólo con unas condiciones de seguridad en su existencia, sino también con unas mejores condiciones materiales. Son los propósitos que se pretenden desarrollar, que se vienen adelantando desde el gobierno. Políticas, por ejemplo, como la lucha contra el hambre, en la que el gobierno está realmente muy comprometido. Es necesario también en el proceso de construcción de seguridad. La seguridad no es sólo represión, y es algo que se ha visto también en lo que se plantea en el foro de seguridad que se desarrolla. No es sólo represión, sino que es construir condiciones de existencia favorables. Es el concepto que ha planteado tanto el gobierno nacional de la seguridad humana, con toda la multiseguridad también que implica, desde diversas ópticas, establecer en la realidad ese concepto. Ministro, ofrece la desmovilización del ELN, sometimiento a los criminales. ¿Cuál es ese mensaje para el ELN, empezar por la entrega de los secuestrados, o cuáles otras son esas peticiones que se le están haciendo a la guerrilla? El comisionado de paz, Danilo Rueda, ha planteado ya en varias ocasiones que ha requerido de las organizaciones, de la cerca de 10 organizaciones que han dado la respuesta positiva a la oferta del gobierno de la paz total, que como una muestra de buena voluntad, de disposición para que hacia el efectivo cumplimiento de los acuerdos que eventualmente se llegue, pero de su voluntad de paz, es que cesen en las actividades ilegales que vienen realizando, que se pueda percibir también un clima de relativa tranquilidad que muestre además al país la conveniencia de profundizar en estos procesos diferentes, diferenciados con actores también muy diferentes, estos procesos diferenciados de paz. Obviamente, si el Ejército de Liberación Nacional está en toda su voluntad de llegar a acuerdos en estas negociaciones, está comprometido también con la paz, pues debe dar muestras positivas de esa voluntad. Es decir, personas que tengan en su poder, que liberen a esas personas, ese es un aporte importante y una demostración fuerte de su real voluntad. Ministro, usted ya estaba hablando de paz total. El presidente de la República ya ha planteado, ha hecho planteamientos públicos respecto del cese al fuego, que tiene que ser también en la medida en que se va avanzando en las conversaciones, que no es una oferta indiscriminada del gobierno, sino que tiene que ver justamente con los acuerdos a los que se llegue en cada uno de los espacios, en los niveles de conversación. Respecto de la Fuerza Pública, no hay ahora ninguna instrucción de dejar de desarrollar sus actividades como lo obliga la Constitución. Al contrario, se ha insistido con la Fuerza Pública que debe desplegar todas sus capacidades para garantizar seguridad también en los territorios y a las comunidades en la medida en que se vaya avanzando en las aproximaciones, porque todavía son también, con algunas de las organizaciones, conversaciones preliminares, exploratorias, en la medida en que se vaya consolidando, pues ya se irán tomando organizaciones. Ministro, hablando de ese tema, en Arauca hay confinadas más de 700 personas por combates entre el ELN y disidencias FARC. ¿Qué sabe usted de esa situación y cómo va a actuar la Fuerza Pública frente a ese tema? Ese es uno de los aspectos, de los temas a los que se ha referido justamente Danilo Rueda cuando habla de la necesidad de demostraciones concretas, específicas, de la voluntad de paz de esas organizaciones. Inclusive esto puede cesar en las hostilidades, en las confrontaciones entre ellos para lograr generar un clima de tranquilidad relativa en las comunidades. Lo que esperamos es que en la medida en que se avance en estas conversaciones preliminares efectivamente haya un cese de las confrontaciones que lo que han generado es estos problemas graves para las comunidades atrapadas en medio del fuego de estas organizaciones. Ministro, bajo representación ya para finalizar, de los militares en la mesa como con La Habana se ha hablado del tema, ¿quién va a representar a los militares? Este es un tema realmente importante, las fuerzas militares deben estar involucradas también en todo el proceso de paz. Hemos planteado repetidamente, la paz es una construcción colectiva, pero es un proceso de construcción colectiva en la que sectores tan importantes para la paz como las propias fuerzas militares deben estar involucradas. No se ha hablado, en concreto todavía no hay una definición tampoco de parte del gobierno en cuanto a la composición de la mesa de negociación particularmente con la Nación Nacional, pero esos son procesos que se van desatando en los próximos días.